Bueno, ¿qué se paga, Gerardo? Por acá mucha chachara, pero... Lo que usted quiera, a ver si yo tuve algún problema. Piga, ¿o? ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Trenos trago largo acá! ¡Me la rompemos! Permiso, señor. Permiso. No, no. No lo sé. ¿Usted le dijo a Pirucho, a este chico Cheruti, que yo estaba acá? Sí, señor. Fui yo. ¿A usted le dijo? Fui yo, Pirucho. ¿No le dije yo que no le diga a nadie? Pero a nadie que yo estaba acá. Para un poco, ¿qué sé yo? No le dije, no le dije. Tiene razón, tiene razón. Sí, sí, me dijo. ¿Y entonces? ¿Por qué se lo dijo a él? Pero, ¿sabe lo que pasa? Como trabajó todo el año pasado con usted. Trabajó. Trabajó el año pasado. Parece que hay goteras en el cielo o que los ángeles están de luto. Qué novedoso. Qué novedoso. Lo felicito. Se lo tiro si lo quiere. Súselo. Pero a ver, yo le digo a usted, no estoy para nadie. Usted sabe que yo no he ido a la whiskería. ¿Para qué se lo digo a usted? No se ha tan ojo. Para que, si llama mi mujer. Gerardo. Claro, llama a Carmen y ¿quién la engrufe de que no estoy acá? ¿Qué le dice? No, se fue a la whiskería. A ella le dice, está en la whiskería porque no va a decir, no sé dónde está el señor. No, sí, no sé. Está en la whiskería, fue a tomar un café. Carmen Morales. Carmen Morales. Sí, mi mujer. Pero usted y ella nada más tienen que saber. No le diga a nadie más cuando va. ¿Qué era la presentación? Creo que corresponde. Bueno, sí corresponde, no sé si corresponde mi secretaria, el Lulú y el señor Renato. Encantada. Es un placer realmente. ¿Queda clarito? Qué malo de vera este. Ahora me explica qué hace usted acá. Usted. Que no le hace un favor ni... Que debería estar atendiéndome la oficina. ¿Qué hace usted acá? Bueno, justamente de la oficina le vengo a hablar. Llegó el señor Rolopuente. ¡Ah, llegó Rolopuente! ¡Pedro, para las rotativas! ¡Llegó Rolopuente! Así que llega Rolopuente y usted larga la oficina y viene corriendo porque llegó Rolopuente. Sí, no, le explico, señor. En eso tiene que ser un poco más discreta. Yo se lo digo de afuera, el que la ve de afuera la ve de afuera. La película es mi secretaria. Lulú. Sí. Lulú. Lulú. Sí, sí, Lulú. Justamente, señor, le traigo la liquidación de la semana del teatro con el chequecito para que me lo firme. Digo una cosa, ¿y el señor Rolopuente no podía esperar a que yo subiera a mi oficina para que le firme el cheque? Es esperado dos años, diez años. No. Es el problema por Rolopuente. Ni él ni yo podemos esperar. ¿Por qué usted no puede esperar? Bueno, porque justamente, aparte de venir a darle el chequecito para que me lo firme, le quería pedir si fuera posible que me permitiera salir un ratito antes de la oficina. ¿O está bien? Sí. Hay que ser elástico, Gerardo, en este sentido, con el personal hay que ser elástico. Gracias. Yo lo sé por el banco, lo sé porque yo también soy empleado. Gracias. Y no, de una vez he pedido. Te voy. Bueno. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió él? Sin querer. ¿Cuánto gana Rolopuente? ¿Y cuánto usted que tú ganas Rolopuente? No, sin querer miré la cifra. No, sin querer no. Se tuvo que haber asomado para mirar la cifra. Creo que es un paquete, digamos, radio, televisión, teatro, todo. Pero no, 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 señores, es el importe de la semana del teatro. ¿Qué le tiene que explicar? ¿Qué le tiene que explicar? ¡Piarro, déjela! Alma del cabrón. Pero tanto gana, porque la verdad, que por lo que hace. Gana lo que tiene que ganar. A ver. Es un actor de prestigio. ¿Cuánto tiene que ganar Gassman, entonces? Gana lo suyo también. Y sobre, y soñados, y tantos otros. Todo, cada cual gana lo que tiene que ganar. Esto pasa porque usted viene con un cheque acá y encima le clara de qué se trata. Muchas gracias. Hola, mami. Mami nada. Mami nada. No va más sola, mami. No va más sola, mami. ¿Y cómo no me avisó? ¿Cómo que no va más sola, mami? No va más sola, mami. No va más sola. Celato. Celato, no va más sola, mami. No va más sola, mami. No va más sola, mami. Váyase a la oficina. Sí, señor. No venga, venga. Al tiempo. ¿Por qué se tiene que ir? Que pues es un velorio, hay tantos casos. ¿Justo hoy? Justo hoy, señor. ¿Es un pariente cercano? Venga. No le diga a nadie que yo estoy acá. Pero a nadie de nadie. Confía en mí, señor. Bueno, Gerardo, en serio gana Rolo toda esa cantidad de... Mira, a propósito del tema ese, por una infidencia de esta torpe, usted se enteró cuánto gana Rolo cuenta en una semana. No, pero... Le pido, es un dato privado, además, ni los compañeros deberían saber cuánto gana Rolo. Cuente conmigo, Gerardo. Lo entendió, ¿no? Sí, sí. Le pido, por favor, que se abstenga. Esto muere acá. Pero ni con su círculo ahí. Está bien, está bien. Es un dato secreto que usted se enteró, como es amigo mío, le pido que lo mantenga así en la más absoluta razón. Pedro, ¿sabés cuánto gana Rolo? Yo le diga... ¿Qué haces, Gerardo? ¿Qué haces, Gerardo? ¿Cómo andás, Gerardo? ¿Cómo te va, Visto? Está bien, bien. ¿Qué haces acá? Me encontré con tu secretario, que estabas aquí. Bueno, ¿cómo andás la cosa? ¿Bien? ¿Por qué no me dijo que venía este? No lo tengo que decir, ni yo lo sabía que venía. No, 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 pero lo tengo que felicitar. Gran deportista. Sí, señor, gran deportista. Gran conductor. Gran conductor. Sí, señor, gran conductor. ¿Quién es? El Topo Sanguinetti. El Topo Sanguinetti le llega acá. Ah, no, no, me extrañó verlo tan alto. Pero hay, ojo que hay yo que que son... ¿Qué pensó que venía con el caballo, Visto? No, Gerardo, ¿cómo? Carlitos. Carlito. Carlito Bilardo. ¿El Flanco Vil? Carlito Bilardo. Carlito Bilardo. ¿Qué pasó? No, me quedó la idea, ¿vio? Porque, por lo de asunto de los... Ah, otro más. No, no. De los pinchazos, ¿te acuerdas? Esa historia. Son maldades de la gente, comentaban que le... No, pero a uno le queda... Hacían travesuras a los rivales. Ese es un consciente que le carbura, ¿vio? Yo creí que... Pero no. No, no, no. Vieja. Bueno, viejo, pero de algún lado... Puro invento, puro invento, mucho simple. De algún lado viene lo de pincha, por algo lo llaman pincha, por lo de... No, lo de pincha es un hombre antológico, ya. Sí, lo... Se remonta al comienzo del... Sí, como todos los clubes. Todos los clubes. Claro. San Lorenzo Los Santos, Huracán El Globito, Rivelo Millonario. Sí, señor. Boca. Claro. Cada cual tiene los un. ¿Boca qué? Todo tiene... ¿Boca qué? Boca. Boca Los Eneises. Y a eso iba, ¿no? Los Eneises. Todo tiene. Los Santos San Lorenzo y mucho... Sí, sí, ya se llama. Carlito. De nuevo, lo tengo que felicitar por los cuatro que le enchufamos a Brasil. Por fin rompimos la racha, ¿eh? Era hora, ¿eh? No, nos fuimos nosotros. ¿Cómo no? Era una selección de gente veterana que... No, veteranos de Brasil a Argentina jugaron el domingo pasado. No, no, qué sé, 11 de la mañana me desperté, puse la tele y... Si incluso me pareció que estaba soñando, hasta Nimo me pareció verlo. No, Nimo dirigió. Él dirigió. Estaba Nimo, exactamente, como Nimo es un veterano de entre los árbitros... Ah, estaba Nimo, entonces no estoy errado, estaba Nimo. Claro, pero el equipo que lo dirigía Carlito no era la selección nacional, era solo... Igual lo felicito, porque ojo que no fue fácil el partido ese con Brasil, ¿eh? Lo tengo que felicitar. No, el partido que dirigió él. Sí. No, el partido difícil, difícil. Ojo que... Siempre Brasil. Ojo que no solo Brasil es siempre Brasil. El Maracaná es difícil para todos los equipos del mundo. Si no fue en el Maracaná. No. En el... 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 No, no, porque yo hablaba del anterior, del que jugamos en Maracaná. Por eso no, no es verdad. Que a la larga es lo mismo, lo mismo. No es lo mismo. No, ¿por qué es lo mismo? No es lo mismo. En Maracaná, en el Morumbí hay una diferencia barra. ¿Cómo salió en el Maracaná? Se lo hace. ¿Y en el Morumbí? Igual se lo hace. Y es lo mismo, por eso le digo yo. Es lo que digo yo. Y le digo más, yo cuando me toca jugar con Brasil no lo jugaría el partido. Decreto un 0 a 0 y no ahorramos viáticos, pasajes. Felloada, porque los muchachos con tantas felloadas... ¿Qué felloada? Ahora, ¿usted se cree que salen del régimen alimenticio que tienen acá? ¿Le dan lo mismo que comen acá? Sí, pero también. Pero hágame un favor. No es la concentración con tonta felloada. No come, felloada. No come porotos, a ver si lo entienden. No aclaré, no hace falta aclarar. Todo el mundo sabe lo que la felloada. Ya que está, Carlito, ¿por qué no aprovechamos? Te venís a la radio. Bien brasileño, bien brasileño. ¿Y cuál fue para usted el mejor jugador brasilero? Hubo varios baronvíes. Estuvo Zenón, estuvo... Pero creo que mejor es Tita. Tita jugaba bien. ¿Quién lo marcaba a Tita? Sí, cuando caía por la zona, Marangonia, que estaba así. ¿Quién era Tita? ¿Por qué error? Yo para marcarlo a Tita lo pongo a Víctor Suero. Es un chiste, Carlito. No se lo tome. Va flojando. Es que la rompió, es que la rompió. Va flojando. Si a la vida le sacamos el humor, ¿qué no queda, Geraldine? Si le sacamos el humor, no queda usted. Por eso le di. Te venís y con vos, con nueve de los oyentes... Yo tengo una idea que puede revolucionar el fútbol actual. ¿Le interesa, Carlito? A ver... No, pero vamos a escuchar. Revolución, debe ser lo del offside. El offside no lo acepta la FIFA. No es el offside. ¿Cuál es? ¿Cuánto mide un arco hoy en día? El arco 732 por 244. Hay que hacerlo de 14 por 8. Lo que hacen falta son goles, Carlito. La gente, más goles, llenamos las canchas de nuevo. Hay que agrandar los arcos. El concepto está bien, hace falta más goles. ¿O no? ¿Sabe cuántos arcos hay en el mundo? Dos por cancha, todos los estadios, todas las canchas auxiliares, las de entrenamiento, los potreros que hay con arcos. Ustedes se imaginan, deben ser miles y centenares de miles. Y van ahora a cambiar toda la madera de esos arcos. ¿Ah, no se puede agrandar los arcos? Puede, puede. Achiquemos los arqueros y chao. Yo saco un decreto en la AFA que los arqueros no pueden medir más de un metro treinta. Lo pongo ahí en el arco. Quizás le va a haber seis a seis, ocho a ocho, nueve a nueve, terminan los partidos. Lo llamo a Corrilano, pero contrata el Jaimito Cohen porque se va a... ¿Es una idea o no? Es una idea. Yo creo que va a presentar el AFA, señor Rodríguez. ¿Cuánto mide Isla? Un 85. Ahí está. ¿Quién le hace un gol a ese? Pa' colmo entra en gorda, se pone en el medio del arco y tapó la toga. ¿Quién se lo? ¿Quién se lo, Carlito? Los arqueros les hacen goles cuando se llega con idea, cuando hay talento adelante. Yo ya no lo niego, pero es porque es una idea, no hay que despreciarla. Como idea, es cuajable. Sí, estoy de acuerdo. Entonces con ocho, nueve, diez personas y que te planteen... No hay güine, no hay güine, Carlito. ¿Qué pasa si no hay güine? Se acabó Bernaza, se acabó Bucico, lustó tanto la Pelegrina, Bollé. ¿Cuánto? Sí, Campana. No es que no hay güine. Campana era insane, no era güine. Hay mucho estado físico. Se corre más, se corre más, estado físico, más rápido el juego. Entonces, los espacios son mucho más reducidos, por eso no hay güine. Achicaron las canchas, entonces. No. No quieren agrandar o cerco y resulta que achicaron las canchas. Si hace veinte años que no ve un partido, ¿por qué se ve también? Sí, pero ojo que yo tengo cuarenta años de fútbol, ¿eh? Que eso... No sé ver bien el fútbol, cosa que muchos técnicos no saben. Cuidado que es peligro de gol y arrugue de barrera, como dice José María. Mucha gente como es, mucha gente como usted, muchísima gente. Cuarenta años de fútbol, cincuenta años de fútbol. Yo tengo un señor amigo, cincuenta años en el Tetro Colón. Y el tipo no toca el violín. Chupate. Esa pregunta. Chupate esta. ¿Y de qué se ocupa el tipo? Es el portero. ¿Qué es? El portero del Tetro Colón. Y no toca el violín. Estás hace cincuenta años en el Colón. Chupate esa. Y por ahí... Por ahí no toca el violín, pero le baila en punta de pie. Ojo que de te ves un momento. Cuidado que hay que saber verlo, ¿eh? Cuidado que yo conozco la famosa máquina Muñoz Moreno, Pernela, Labrón, Ilustó, Baca, Maranti, Desorci, Sosalazati, Pesci, Aboyeco, Alcueras, Salacán. Cuidado que yo... Así que porque sabe de memoria a todos esos equipos gloriosos, usted le habla al seleccionador nacional... Está bien, con todo respeto, Carlito. Siempre cuatro... Bueno, con todo respeto déjenos hablar tranquilos. En eso estamos. Bueno, no sé si te quedas claro. Vos estarías ahí las dos o tres. ¿Por qué tiene el número de obligado de la selección, Carlito? Hay un jugador que siempre dice que es indiscutible. Es Diego Maradona. Y entramos en la fácil. ¿Cómo es la fácil? Entramos en la fácil. No, no es la fácil. Estos son como los autores, como los actores que quieren hacer teatro y dirigen a Moliro o a Shakespeare. No hay otros autores. No, no hay, pero lo que pasa es que no hay ni... Si se elige, hay que seguir transitando los clásicos, pero además no es la fácil. Porque si un país tiene el privilegio de tener un Maradona... Está bien, no lo discuto. Pero tenemos nosotros, ¿por qué va a prescindir de los servicios Maradona? Anda, vos vas a sacarse el anopalitano, te clavó el cuchillo. Ahora, ahora se puso bravo. Ahora se puso bravo. Ojo, ojo que el fútbol y el teatro están muy ligados, ¿eh? ¿Qué tiene que ver el teatro con el fútbol? Y hay muchos jugadores que hacen teatro. Los tocan y... Y todos quedan en la línea, ninguno afuera, todo adentro. Justamente, vos no damos instrucciones a los jugadores de que jueguen tranquilos, de que no hagan nada. Se está viendo últimamente. No, en eso sí, en eso hay que disfrutar de los jugadores. No hacerse echar el caballeresco todo. Bueno, lo dejamos así. Lo dejamos así. Tendré que estar en dos horas y media. ¿Cómo es eso de la... ¿Cómo es eso de la... Porque yo con... Un amigo común, Alfonso, Alfoncito Pícaro, me contó que no sé qué problema hay con las amiguitas cuando van a comer. ¿Cómo es la cosa de las amiguitas? ¿Cómo es? No, estamos almorzando, cenando, quedamos siempre de sobremesa, tres, cuatro jugadores. Y les explico, algún papelito, alguna amiguita que ponemos a vivir, que interpreta... Ah, las amiguitas son los... Las amiguitas son los cuadros de fútbol. Las amiguitas para ejemplificar. No, no, yo creí que iban a comer con alguna amiguita, digo, ahí no van a... Ah, amiguita, no, amiguita. Amiguita, eso... No, no, eso no, no. Perdóneme, Carlitos, habí interpretado más. Bueno, ya está, ya lo entendimos que interpretó más. No, porque yo digo, si llegó una amiguita... ¿Dónde está las dos horas y luego? Entonces, yo convoco a la gente, la gente... Hacemos una especie de mesa redonda. ¿Y delantero de punta? Tenemos delantero de punta. Tenemos delantero de punta, Carlitos. Delantero de punta hay. Toda la selección tiene que tener gente de punta. No, porque es decir, delantero de punta, piénselo. Pero ¿por qué no se deja de molestarlo? No se lo tome mal. Vamos, déjennos tranquilos, vamos a hablar de la radio. No, 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 Gerardo, no, así como... ¿No qué? No se lo tome mal, Carlitos. No, 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 Carlitos. No, 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 Carlitos. Pero si me dijiste que era... No se sacó de aquí, mirá, yo escucho a mucha gente por la calle, escucho a todo el público, pero como este no, como este no... No, yo te estoy de acuerdo. No, 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 no quiero radio, no quiero radio, no, no. Mirá, tengo muchas cosas que hacer, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo me acuerdo, hay un refrán y ese refrán no falla, viejo. ¿Qué refrán? Yo lo... yo lo quería y lo... Se trajo el libro de tu propio. Amigo, no pasa nada, Alfonsito, él y yo éramos amigos en Navarra. Por eso lo traje, Gerardo, la verdad, por eso vino, si no te no va a ningún lado. Sí, por eso vino. No veo con qué cariño lo trató. Pero sí se fue porque lo volvió loco. Y encima de todo lo que machacó y machacó, le viene a dar ahí justo, en el clavo, preguntarle, no hay delantero de punta. Mire, yo no sé... Yo no sé si precisamos delantero de punta, pero que precisamos una punta de delantero, ponga... Con estos cambios...